Buenas tardes, es realmente un gusto poder estar acá, por supuesto, aunque deberíamos estar allá. Cosas que pasan, que no son sencillas, pero que trataré de decir algo rápido sobre eso. Pero sobre todo es celebrar que un año más esté sucediendo esto. Yo creo que es lo que es importante, lo demás obedece a coyunturas, a otros problemas, pero el encuentro anual, que ya pasó de la década, vuelve a suceder. Creo que es lo que hay que celebrar, creo que es lo que hay que saludar, creo que es lo que debemos felicitarnos que esto esté sucediendo. Decía por ahí un historiador, yo soy historiador, luego es un defecto con el que moriré feliz, la tradición se crea en la repetición y es llegar a más de una decena de eventos, lo que lo hará cada vez más importante, lo que lo hará parte, por supuesto, de la ciudad, de la vida de nosotros, del pensamiento. Pero que al mismo tiempo se renueve en el sentido de que abra sus puertas a otras posibilidades y es, entiendo lo que está sucediendo con el señor embajador de Ecuador y con algunos de los ponentes que ustedes tendrán. La tradición es hacer siempre lo mismo, es repetir un gesto, pero renovar el mismo gesto varias veces y creo que eso es lo que está sucediendo. Sé que en estos momentos hay otras salas en los Andes y en la universidad distrital y eso me alegra también y que ya por el uso de los medios en muchas partes del mundo en tiempo real esto pueda ser visto, es mayoría de edad también. Los accidentes a veces sin que se vuelvan una excusa de aquello que los creó facilitan que sucedan otras cosas nuevas. Quiero reiterar algo que se decía hace un momento y es que la relación entre la Universidad Javeriana y el ciclo rosa continúa, continuará, que sigue siendo importante para la universidad, que es muy serio lo que sucedió, que no se puede simplemente decir pasemos la página, no puede ser, están en estos momentos activados mecanismos para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió, esperamos que funcionen, porque no puede pasar que de nuevo por los intereses de un pequeño grupo, el problema no es, lo decía Carmelita hace un momento y yo creo que eso es muy importante, no son 800 firmas o mil firmas, lo decía alguien aquí ahora, pero el problema no es si mil o dos mil personas dicen que algo no puede ser y no pueden tolerar que eso ocurra, eso es lo que no podemos aceptar. El espacio que se ha construido para que nos expresemos, para que intercambiemos ideas, para que no estemos de acuerdo, porque eso forma parte de lo que queremos, de lo que hemos construido, de lo que queremos mantener, es la voluntad de que siga sucediendo el ciclo rosa en los años por venir. Quiero decirles, como se los decía a algunos periodistas hace un momento, yo no estoy aquí, estoy aquí como persona, por supuesto, estoy aquí como historiador, estoy como decano, pero eso es una enfermedad de la que uno se cura, pero sí estoy como representante de la institución. El rector, los vicerrectores saben que yo estoy aquí, no porque yo les pedí permiso, sino porque estamos de acuerdo en que la universidad debería estar en esta apertura, en que lo compartimos, en que queremos mantener unos espacios de tolerancia, de inclusión, de respeto por las ideas de los demás que debemos defender como uno de los principales valores. De una institución universitaria, independientemente de sus orientaciones ideológicas o confesionales. Eso es importante, quiero entonces darles el saludo en nombre de la Universidad Javeriana, por supuesto en nombre de la Facultad de Ciencias Sociales, y reiterarles la voluntad de nosotros de seguir vinculados con el ciclo en la tradición que ya se ha creado, en los años anteriores y en los años por venir. Muchas gracias, muchas gracias por la comprensión con lo que sucedió, por todo el apoyo que nos han brindado. Es muy importante sentirse acompañados, es muy importante saber que se está entendiendo cuál es el problema y quiénes son los que atacaron, y el aliento para que esto insistentemente sigamos con ello adelante y no dejemos, y no retrocedamos, y no dejamos que esto desaparezca como algo que existe, ya no sólo en el país, sino en comunidades internacionales. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos. Ante todo, querría hacer una acotación. Como embajador del Ecuador aquí en Colombia, no me has permitido intervenir en el debate de los asuntos locales. No obstante, creo que como persona, como funcionario, aplaudo el mantenimiento de espacios de discusión y de debate, como este, que es el del ciclo académico rosa y el del ciclo de cine rosa, en el que, espacio en el que el año pasado la embajada del Ecuador también participó con algunas películas y documentales, sobre todo. Creo que con el documental que Elizabeth expondrá ahora, patrulla legal, participamos el año pasado también, aunque no estuvo Elizabeth, y ahora tenemos el gusto de tenerla acá. No obstante, recordaba una hermosa historia que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que es la historia de la relación entre David y Jonatán, o Jonatán. Jonatán era el hijo de Saúl. Saúl era el rey de los judíos, el rey de Israel, y andaba buscando a su sucesor. Saúl le pide al profeta Samuel que vaya a buscar a este sucesor, y encuentra a David. David es presentado ante Saúl, y dice en el libro primero, el profeta Samuel, después que David terminó de hablar con Saúl, Jonatán se hizo muy amigo de David, y llegó a quererlo como a sí mismo. Saúl, por su parte, aquel mismo día lo tomó a su servicio, y no lo dejó volver a casa de su padre, a David. Y Jonatán y David se juraron eterna amistad, porque Jonatán tanto quería a David como a sí mismo. Además, Jonatán se quitó la capa y la túnica que llevaba puestas, y se la dio a David, junto con su espada, su arco y su cinturón. Samuel, capítulo 18, versículo del 1 al 4. En la tradición judaica, los símbolos que ustedes han escuchado, la espada, el arco y el cinturón, eran los símbolos de las arrias matrimoniales que se daban, que daba el hombre a su pareja mujer. En este caso se la da Jonatán a David. Saúl se pone muy celoso por esta situación, e intenta matar a David, lo invita a una reunión. Y en esa reunión, en ese almuerzo, David no va, porque Jonatán le dice, mi padre te busca para matar. Entonces, no vayas. Va Jonatán. Al día siguiente, que era el segundo día de la fiesta, el asiento de David quedó también vacío. Entonces, le preguntó Saúl a Jonatán, ¿por qué no vino ayer el hijo de Isaías a la comida, ni tampoco hoy? Y Jonatán le respondió, David me pidió con urgencia permiso para ir a Belén. Me rogó que le diera permiso, pues su familia celebraba un sacrificio en su pueblo, y su hermano le ordenaba ir. También me dijo que si yo le hacía ese favor, se daría una escapada para visitar a sus parientes. Por eso no se ha sentado a comer con su majestad. Entonces, Saúl se enfureció con Jonatán y le dijo, hijo de mala madre, ¿acaso no sé que tú eres el amigo íntimo del hijo de Isaías, para vergüenza tuya y de tu madre? Mientras él esté vivo en esta tierra, ni tú ni tu reino estarán seguros. Luego, Saúl y Jonatán se enfrentan contra los filisteos y mueren. David compone una canción elegiaca en memoria de Jonatán, que entre otros versos dice, ¿Con cuánta dulzura me trataste? Más delicioso para mí tu amor que el amor de las mujeres. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 26. Creo que habría que estudiar la Biblia y sus expresiones, y habría que estudiarla en otros contextos. Cuando se condena la homosexualidad desde el fundamentalismo católico, se suele citar el libro de Levítico. El Levítico es uno de los cinco libros del Pentateuco que conforman la Torá, es decir, el libro, básicamente, el Pentateuco, los cinco libros de la cultura judaica y de la religión judaica. Pero se citan los cinco libros sin explicar ni entender el contexto histórico en el que estos son producidos. Por lo demás, es entendible, no se entiende que el mundo cristiano, por ejemplo, al contrario que el mundo judaico, no observa las leyes antiguas del judaísmo y del Levítico. ¿Por qué invocar el Levítico para condenar y obviarlo para la observancia de otras disposiciones? Ya no se la pida a la mujer adúltera y, sin embargo, está en el Levítico. Siempre se nos olvida que cuando Jesús, en el Nuevo Testamento, dice, está frente a la prostituta y todo el mundo le dice que hay que apedrearla porque eso era lo que ordenaba el Levítico, él le dice, bueno, apedrémosla, pero el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Hoy, la comunidad LGBTI y el mundo académico en general estudia, debate el fenómeno de la discriminación debido a la opción sexual y de género. Y, sin embargo, hoy, en el siglo XXI, todavía la confrontación política muchas veces está llena de expresiones homofóbicas para descalificar al adversario. No se diga el metalenguaje obsceno de las barras bravas de los equipos de fútbol. Pero lo más terrible es que cuando la jerarquía del poder político y la jerarquía del poder eclesial se confabulan para condenar a un colectivo humano y luego, de manera vulgar, alguno de ellos crucifijo en la pared tras de sí, se refiere al uso de la vaselina como forma taimada de su homofobia, entonces estamos ante una discriminación muy grande, muy fuerte y nada cristiana. Afortunadamente, sabemos que Jesús andaba con pescadores, desarrapados, prostitutas, leprosos y no con los sumos sacerdotes del templo. Seguramente hoy andaría bajo la bandera del arcoíris en las calles visitando a quienes padecen VIH, combatiendo la iniquidad, la injusticia, el desplazamiento y luchando por el libre tránsito de las personas en un mundo donde los capitales circulan con facilidad, pero a las personas se les exige visa. Hace muchos años pude ver una película basada en una novela que para mí es una novela muy importante de la narrativa latinoamericana, novela escrita por José Donoso. La película se llamaba, tenía el mismo nombre de la novela, El lugar sin límites. Creo que la gran enseñanza del lugar sin límites es que todos somos diversos, humanamente hablando, es decir, sexualmente hablando. El artículo 11, numeral 2 de la Constitución del Ecuador, dice que nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción. El artículo 66, numeral 9, dice toda persona tiene el derecho de tomar decisiones libres, informadas, voluntarias, responsables sobre su sexualidad y su vida y orientación sexual. El artículo 83, numeral 14, dice en los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y las ecuatorianas, respetar y conocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, generacionales, de género y la orientación e identidad sexual. Afortunadamente, los ecuatorianos hemos logrado cambiar la Constitución y tener esta Constitución. lo que falta ahora es que cambien los corazones de la ciudadanía y esa es la tarea y la lucha más importante, más dura, más larga y que nos compromete más a todos. Para nosotros, como Embajada del Ecuador, la presencia de Ana Almeida y Elizabeth Vázquez como invitadas constituye una manera de identificarnos y de solidarizarnos con esta lucha. Apoyamos a quienes hacen posible este evento a pesar de las dificultades y las incomprensiones. Y para aquellos que condenan la diferencia entre los seres humanos, que se horrorizan y que se persignan ante la lucha por los derechos de la comunidad LGBTI y deciden, como en los tenebrosos tiempos de la Inquisición, perseguir y silenciar esta lucha, para aquellos que invocan el Dios castigador del Antiguo Testamento y no al Cristo del amor de los Evangelios, valdría recordarles una cosa que es absolutamente clara, como dice Pablo en Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Gracias a ustedes por facilitar y por hacer posible este espacio. Esperamos nosotros contribuir como un pequeño grano a que este espacio y otros similares sean espacios permanentes en el corazón de la ciudadanía. Perdón, perdón, el desolado, es que no puedo dejar de decirlo el profundo agradecimiento que tenemos con el sector cultural del Banco de la República, con Ángela, con Alexis y con todo su equipo por la respuesta inmediata, por el apoyo de otras instituciones que han hecho que esto sea posible. Pero resumo en ellos, en ellos, en la rapidez con que actuaron, en la profunda disponibilidad que dice de ellos como seres humanos. Muchas gracias y es nuestro profundo agradecimiento. Gracias. 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 Muchas gracias por esa apertura que nos dan y esa reflexión en torno a algunos temas coyunturales que nos convocan. Siendo que estamos un poco apretados de tiempo, digamos que no me voy a extender mucho más y voy a proceder a presentarles a Elizabeth Vázquez. Para mí es un verdadero honor poder presentarla a un gusto. una mujer cuyo trabajo desde el activismo legal me aportó en mis propias reflexiones como estoy segura que les ha aportado a muchos de ustedes. Elizabeth se desempeña como abogada y activista en el Ecuador como coordinadora política del proyecto Transgénero proyecto desde el cual creó la patrulla legal en el 2002, Transtango en el 2004 y la casa trans en un importante barrio ecuatoriano en el 2006. Su trabajo contribuido a la reflexión sobre el transfeminismo, el uso alternativo del derecho y el diálogo intercultural con formas de diversidad sexual y otros movimientos sociales. Como asesora de Tania Ernida durante la Asamblea Constituyente redactó varias propuestas LGBTI que hoy en día son una realidad. Implementó los primeros contratos notariales para parejas del mismo sexo en Ecuador en el 2005 y ganó el importantísimo caso de la ciudadana Luis Enrique Salazar contra el registro civil del Ecuador en el 2007 que fue pionero en el reconocimiento del derecho de las personas trans al cambio de nombre. Puso también en marcha el primer matrimonio gay del Ecuador en el 2010 y redactó un proyecto de reformas a la ley de registro civil para el reconocimiento del género presentado por varias organizaciones de la Asamblea Nacional en este año. Le doy entonces la palabra a Elizabeth. Muchas gracias. Buenas tardes con todas y todos. Tengo un PowerPoint que quisiera presentar. Me han dicho que más o menos dispongo de unos 40 minutos ahí me van haciendo señal, por favor. Bueno, cuando me preguntaron qué experiencia sería interesante presentar acá quise hacer una combinación entre lo que es la fuente de inspiración y de material para mi trabajo que es la patrulla legal con otras aplicaciones ya más prácticas que son usos alternativos del derecho en concreto. Entonces voy a intentar hacer una introducción a las dos cosas, a la patrulla como el vehículo, el mecanismo, con el cual he ido pensando, compartiendo con comunidades sobre todo de trabajadoras sexuales trans, pero de comunidades sexo-género diversas en general en Ecuador y a partir de esa experiencia de derecho callejero, de prueba-error, fui desarrollando algunas de las técnicas que voy a presentar ahora de uso alternativo del derecho. Así que empezando por la patrulla legal, esta es una experiencia que surgió en el año 2002, éramos tres estudiantes de jurisprudencia y una trabajadora sexual trans que era la lideresa de un grupo o familia callejera como les hemos llamado con el tiempo, que básicamente son familias que no están constituidas por vínculos legalmente reconocidos, no son pareja, no tienen vínculos de sangre, pero son hermanas de calle, son personas que viven en una economía solidaria, que tienen una vida del trabajo sexual que les genera algunos lazos y en su tiempo ellas se denominaban a partir de los hostales donde ellas vivían. En ese tiempo era bastante difícil el acceso a vivienda digna, muchas de las chicas trabajadoras sexuales vivían en condiciones de hacinamiento en hostales, en las zonas de trabajo sexual trans y esta lideresa en concreto Yelina Fuertes era muy política, quería revertir la situación de las trabajadoras sexuales trans en un momento en el que había mucha migración hacia Europa, entonces muchas de las trabajadoras sexuales más bien habían abandonado la idea de mejorar condiciones en el país y se habían ido a sobre todo Bélgica, Holanda, después a España y Yelina Fuertes en concreto era una persona que estaba convencida de la posibilidad de luchar quedándose en su territorio, entonces una de las primeras constataciones que el primer equipo de la patrulla legal al que yo que yo cofundé constatamos era esa territorialidad, ese lazo de familia alternativa por un lado y esa territorialidad callejera que tenía este sector de trabajadoras sexuales, lo cual daba ciertas luces a que la temática de las trabajadoras sexuales trans no era ni una exclusivamente de identidad de género ni una donde exclusivamente fuéramos a tratar la problemática jurídica del trabajo sexual, sino que había muchas otras dinámicas culturales, de diversidad cultural, de libertad estética, de derecho al espacio público que había que tratar al entrar en el tema del trabajo sexual trans. Entonces, empezamos y fue mapear las realidades, cuáles eran las problemáticas que en ese tiempo era básicamente este problema del inquilinato, la violación siempre compleja, conexa de todo lo que son derechos económicos, sociales, el problema con la policía, detenciones arbitrarias, abuso policial. En esa época se utilizaba muy al antojo de la policía la sección de contravenciones del Código Penal, que son normas muy abiertas sobre moral, buenas costumbres, orden público, que todavía constan en el Código Penal, pero que en ese tiempo se usaban básicamente para reprimir la presencia de personas diferentes en estética y en estilo de vida en el espacio público. Entonces, empezamos a hacer un contraste sobre todo entre lo que nos enseñaban a ese pequeño grupo de estudiantes en las aulas a nivel formal y lo que realmente pasaba en la calle. Y a partir de ese contraste nos animamos en desarrollar unas metodologías propias en la patrulla. Para 2004, que éramos todavía estudiantes, ya nos animamos con unos primeros proyectos de ley. Para este año sucede algo muy grave en la patrulla que es la muerte de esta fundadora Yelina Fuertes y ahí empezamos a constatar lo importante que era sí hacer nuestro trabajo callejero, micro, de todos los días, cotidiano, pero también empezar a hacer una incidencia de tipo formal y eso yo creo que dio lugar a que en toda mi reflexión del uso alternativo del derecho yo siempre intenté combinar los dos ámbitos, el de la reivindicación más formal con las herramientas o los lenguajes que usa, por así decirlo, el sistema y sin descuidar la otra reivindicación más cotidiana, tal vez más imperceptible y combinarlas de una manera en que mutuamente se digan algo. Yo digo que la patrulla legal es mucho un encuentro entre la calle y el derecho en que la calle le dice al derecho básicamente dos cosas, qué tan ajenas son sus supuestas protecciones formales, qué tan ineficaces y también qué tan reales son sus injusticias, sus omisiones. Entonces, un poco eso a partir de lo que va pasando y con este duro golpe de lo que pasó con Yelina empezamos ya muy sistemáticamente a hacer incidencias formales y sin descuidar la parte callejera que durante años ha sido para este entonces acabamos de inaugurar el equipo número 12 de patrulla legal y ha sido siempre equipos de tres personas con un patrullaje constante, es decir, de 10 de la noche a 2 de la mañana, 2 o 3 días cada semana llevando una bitácora, un registro de lo que va pasando en la calle, de la memoria callejera y nuestros aprendizajes y nuestras metodologías propias. Como decía, en estas metodologías propias lo que vamos desarrollando es una de educación legal, asesoría preventiva, básicamente a partir de la constatación de que un poco lo que sucedía era que en el caso específico de la violencia policial pero también discriminación en hospitales, problemas con los clientes, etcétera, lo que pasaba era que el policía o la institución discriminante sabía que las trabajadoras sexuales trans no sabían que tenían determinados derechos. Entonces, por ejemplo, llegaba la policía y la gente corría. Entonces, al correr de alguna manera estaba diciendo sí, no tengo derecho a ocupar este espacio público. Entonces, con asesoría preventiva lo que hicimos fue decir no, vamos a traducir eso que está en constitución en normas a un lenguaje más comprensible de calle, a un lenguaje más paralegal, como digo yo. Es la idea de que el derecho pueda ser asequible, se pueda traducir y luego pueda ser utilizado como herramientas por colectivos que no son necesariamente abogados. Entonces, fue desarrollar eso, fue desarrollar también una intervención legal emergente, porque lo que pasaba en la calle y lo que creo que ocurre con muchos miembros de culturas marginales o de colectivos en histórica desventaja es que se pierden las pruebas de la discriminación, porque el sistema tiene una serie de procedimientos que los colectivos no manejan. Entonces, lo que empezamos a hacer fue cómo vamos a documentar que en realidad están sucediendo determinadas violaciones y cuando presente el caso de Ciudadana Luis Enrique Salazar voy a mostrar más en detalle cómo eso se ha dado. En litigio paradigmático era buscar casos de la calle que desde la propia calle reivindiquen determinadas cosas, muy a partir de las problemáticas reales de cómo se van dando en la calle y en el tema de identidad civil fue así, en el tema de cómo cambiamos la normativa del registro civil para que se acepte el cambio de nombre en Ecuador, el respeto a la libertad estética fue a partir de reclamos de la gente de una determinada asociación que es las trabajadoras sexuales trans del norte de Quito de la asociación LAYE y eso obviamente tiene mucho más impacto que si se plantea un caso en abstracto, una reforma legal o una reforma a un reglamento, si es que es con un caso específico siempre va a ser más efectivo. Policías y transgéneros en diálogo fue un proceso que desarrollamos casi dedicado a la policía ya que ese era un actor tan conflictivo la idea fue con ese actor y con lo incómodo que eso podría ser sentarnos a dialogar con la policía. En una de las primeras capacitaciones un auditorio lleno de policías recibió charlas de una trabajadora sexual trans. Entonces, ese choque, ese impacto también era constatar que a la final los dos actores que se encontraban en la calle en la noche cuando quizás se iba a la patrulla o cuando no hay nadie más son precisamente la policía y las trabajadoras sexuales. Entonces, fue desarrollar igual, muy aterrizadamente una serie de explicaciones y además usando mucho el lenguaje cuadrado de la policía, no combatiendo eso sino más bien en ese lenguaje. Logramos infiltrarnos y desarrollar el capítulo de procedimiento policial género sensible y tratar problemáticas reales de la calle. Por ejemplo, el tratamiento de los cuerpos distintos, la segregación carcelaria de los sexos, dónde va una persona dependiendo de qué nivel de intervención corporal tiene, de qué autoidentificación tiene, el uso progresivo de la fuerza, cómo es diferente también en personas sexo género diversas, el lenguaje género sensible, dedicar un capítulo específico al régimen jurídico del trabajo sexual. Yo creo que ahí a veces en áreas donde hay vacíos como el tema del trabajo sexual en Ecuador, que no hay una ley que lo regule, pero que usando principios constitucionales hemos podido defender en la calle que es una actividad lícita, que tiene un objeto lícito y que además amerita unas determinadas protecciones. Yo creo que eso ha avanzado mucho en que actualmente Ecuador esté planteando normas de mucha protección del trabajo sexual y como decía, no sólo desde el punto de vista de una actividad en términos laborales, sino también en términos de todas estas otras implicaciones de ocupación del espacio público, de libertad estética, de derechos incluso colectivos, como comunidades o como familias callejeras, que decía yo. Y de la mano de eso, obviamente, lo que ha pasado en estos casi 11 años es que se han conformado asociaciones de trabajadoras sexuales trans que cada vez están más politizadas, que cada vez pueden por sí mismas defender más sus derechos, su territorio callejero y obviamente esas han sido metodologías que han ido de la mano. Todo esto también con un registro, el documental que se presentó el año pasado acá fue un intento a partir más o menos de la sexta patrulla legal del 2008 más o menos en que hay un giro porque al principio éramos sólo abogados, abogadas, activistas que se han conformado a la sexta patrulla y que se han conformado y que se han conformado a la sexta patrulla Gracias. 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 Sí, el primero. 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 ¿Quién puede juridizar el amor? Sí, el primero. 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 Bueno, sí, el primero. 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 Sí, el Gulf. Sí, el primero. Entonces, a través de eso estamos documentando para que todo eso vaya al juicio y eventualmente bajo esta normativa constitucional que protege a las familias diversas, a las otras familias, intentar que el Estado ecuatoriano trascienda esta noción civilista de que la familia solamente se constituye, sea gay, héttero, sea lo que sea, pero siempre el vínculo es de sangre o de plata o de dinero. O sea, patrimonio y sangre son lo que constituyen familia. Aquí lo que estamos intentando es dar un paso más allá y que el derecho civil reconozca que hay otros vínculos que también podrían hacer parentesco. Y con eso la idea a futuro es generar otras nociones, quizás en un código de familias, en otras normativas que trasciendan. O sea, sí muy bien el debate del matrimonio igualitario y de la unión civil y de todo esto, pero vamos también pensando un poquito más allá, que es un poco lo que intenta hacer el uso alternativo del derecho. Creo que estoy justo con el tiempo, tengo un poquitito, tengo un poquitito. Entonces, esta última intervención que, como les decía al principio de esta conferencia, siempre es bueno intentar que vayan las acciones formales, o sea, no descuidar ese frente que es legislativo, que es constitucional. Más aún cuando tuvimos una oportunidad histórica, como fue el tener una asamblea constituyente, que es un momento jurídico muy especial, que es remover cimientos. Ahí hay que aprovechar muchísimo para nuevas definiciones y demás. Y luego hay otros momentos donde ya la cosa se va petrificando y hay que hacer cierta incidencia legislativa y no descuidar la otra, que es esta incidencia más alternativa. Pero nosotros en el frente más formal, por así decirlo, lo que hemos hecho es, desde el año pasado, introducir una reforma a la ley de registro civil para que en Ecuador se haga una distinción jurídica. Y este es como el otro empeño mío desde el uso alternativo del derecho. A mí no me gusta copiar legislaciones extranjeras, o sea, porque la tradición transexual históricamente ha sido reivindicar el cambio de sexo. Yo prefiero pensar, a lo mejor tenemos que preguntarnos qué tan vigente es la categoría legal sexo. Entonces, mi idea ahí fue, se llama Caballo de Troya y realmente no, no quiero, como está, todavía no está terminado este caso, no quiero, no vaya a ser que se me sale explicar demasiado como la técnica más allá de, pero sí decir que sí es una especie de Caballo de Troya, porque sí es un intento de irrumpir en la legislación civil como si fuera con un Caballo de Troya y cuestionar qué tan válida es la categoría del sexo, sobre todo, que eso es algo que es recurrente en los usos alternativos del derecho. Y hay como todo un debate, ahí hay gente que diría, bueno, podemos abolir el sexo. Pero yo he preferido problematizar al propio sexo introduciendo una nueva categoría civil, que es el género. Y la idea en esta reforma es que el sexo conste en la partida de nacimiento de las personas como un hecho más físico, o sea, jugándole a ese simplismo también, porque hay que jugar con eso mismo. Entonces, si bien la persona es en realidad una entidad sexogenérica, hemos preferido simplificar para efectos de esta ley y decir, bueno, que el sexo que es más privado, más íntimo, conste en la partida y el género que conste en la cédula de ciudadanía. Y eso podría, ¿por qué le llamo caballo de Troya? Porque podría generar unas posibilidades de combinación sexo-género muy interesantes, con las cuales hacer cuestiones muy interesantes después, a nivel litigio, a nivel reglamentaciones, a nivel políticas. Y a su vez, eso cumple con las expectativas de una parte importante del movimiento trans, para quien, antes de pensar en la abolición, es importante que se reconozcan sus feminidades y sus masculinidades, porque estas no han sido reconocidas. Es decir, el Estado ecuatoriano, y lo mismo en la mayoría de legislaciones, solo ha reconocido una masculinidad y una feminidad, que son la masculinidad que porta pene y la feminidad que porta vagina. Y entonces, es muy importante que la ley del paso de reconocer otras feminidades y otras masculinidades, pero en lo civil, porque una cosa es reconocer en el principio de igualdad y no discriminación en la Constitución, que eso sí es muy importante, pero con qué se come en la práctica. Y otra cosa es tratar al género como un dato, como ya como un dato de identificación civil. Con eso, ahí lo voy a poder manejar mucho mejor. Porque la otra idea del uso alternativo del derecho es que si es que no se hace en las estructuras del derecho, si no vas y haces el relajo en la notaría, en el registro civil, en el reglamento, si dejas la cosa solo en el ámbito de la interpretación de un juez constitucional. No, pero ahí no es lo interesante. Lo interesante es en el día a día, en el funcionario de registro civil, que es el que trata esto todos los días. Entonces, un poco el tema del uso alternativo del derecho es bajarlo allá, donde realmente puede generar algún tipo de implosión y de transformación de sus propias estructuras. Entonces, estamos intentando, y con una masiva presencia… Yo creo que es una de las pocas veces que ha habido una confluencia de organizaciones trans de todo el país volcadas y volcados en este proyecto y hemos pasado el primer debate en la Asamblea y estamos ahora luchando por que esto pueda pasar al segundo debate y ver la luz como proyecto de ley, porque sería muy interesante y pionero para el Ecuador hacer esta distinción sexo-género y que nos va a generar unas amplias oportunidades después, como digo, a nivel civil, a nivel de litigio y demás. Entonces, esa es como una de las últimas intervenciones. Entonces, así como que resumiendo, lo que les he querido presentar es, bueno, ¿de dónde viene mi activismo legal? Viene de este material callejero fantástico que es la gente misma que con su propia vida y testimonios va generando los casos y luego con esta filosofía, con esta corriente teórica y práctica de, de alguna manera, jugar con el derecho, de verle sus vacíos, sus contradicciones, sus huecos para poder, de alguna manera, a pesar de lo opresiva que es la estructura legal, generar ciertos espacios de emancipación a través del propio uso del derecho. O sea, es, como digo, subvertir desde dentro, usar el derecho contra el derecho. Y es una propuesta que la vengo a presentar porque muchas veces los colectivos de la diversidad sexual no se enfocan tanto en esta tendencia, sino en una tendencia más formal, derecho humanista, de vamos a conquistar, que haya la convención interamericana de tal cosa. Y todo eso, como digo, está muy bien. De hecho, yo lo uso también. Pero sí me parece importante tener también estas otras herramientas que quizás permiten una visión un poquito más crítica y tal vez un poquito más emancipatoria. Entonces, eso quería presentar. Gracias. ¡Aplausos! 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 Elizabeth, muchas gracias. Me preguntas que si te quedas o te vas, como estamos un poquito apretados, les propongo de pronto, invito a nuestros demás ponentes a que nos acompañen y al final hacemos una mesa bien grande en interlocución de las cuatro personas. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. 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 Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a compartir con ustedes una de las reflexiones que he venido adelantando en el marco del proceso de escritura de mi tesis de la maestría en estudios de género. Esta ponencia la titulé Carne de prisión, géneros y sexualidades no normativas bajo el castigo penal neoliberal y me interesa rastrear las conexiones que hay entre la construcción del cuerpo, los procesos de criminalización y encarcelamiento y cómo esos procesos están interrelacionados con lo que el feminismo negro llama la interseccionalidad, es decir, cómo esas prácticas de castigo están interrelacionadas con la raza, la clase, la sexualidad y el género. Y parte de las reflexiones que les voy a presentar están dirigidas a pensarnos políticamente cómo personas con identidades sexuales y de género no normativas llegan a convertirse en objeto del castigo penal del Estado colombiano y qué tiene que ver el género y la sexualidad en la producción de estas personas como criminales y lo que llaman las personas presas en la cárcel convertirse en una carne de prisión. Bueno, entonces, en los últimos 20 años de aplicación y puesta en marcha del modelo económico y político neoliberal, Colombia se ha convertido en una auténtica sociedad carcelaria. En 1993 se encontraban presas 29 mil 114 personas y para el año 2013 117 mil 528, lo que significa que la población carcelaria tuvo un incremento del 303 por ciento, incremento que el Estado no respondió con la protección de los derechos humanos de las personas presas, sino con la construcción de nuevas cárceles, más hacinamiento y medidas ultra represivas de control en el régimen interno. Vale la pena señalar que para este mismo periodo, según estadísticas del Ministerio de Educación, la tasa promedio de incremento de la matrícula de estudiantes en el sistema de educación superior fue sólo del 11,4 por ciento, una cifra inquietante que nos puede dar una idea de cómo la apropiación del régimen neoliberal se caracteriza por una profunda mutación institucional del Estado. Esta mutación consiste en tres puntos, en la retracción del brazo social y el abandono de la responsabilidad en la generación de bienestar colectivo por parte del Estado, dos, el fortalecimiento de su rol como agente protector de la propiedad de las multinacionales y de los intereses privados y tres, la expansión de su brazo punitivo, policial y carcelario, es decir, su hipertrofia penal. Este sistema no sólo produce privaciones económicas y no sólo produce la negación de derechos ciudadanos, el lado B del capitalismo, su elemento inherente en la era neoliberal es como afirma Sayac Valencia, el necropoder. Esta es la violencia, la aniquilación del cuerpo no es la excepción para el neoliberalismo, al contrario, es su condición de posibilidad. Simplemente el Estado neoliberal requiere del manejo, la regulación e inmovilización de las poblaciones excedentes y prescindibles. La gubernamentalidad neoliberal se instala en las instituciones, en los cuerpos y en los deseos. Su principio ideológico fundamental es el de liberar el mercado de cualquier restricción y fomentar los valores de la responsabilidad individual, la competencia y la capitalización de sí mismos a través del consumo para poder obtener mayores posibilidades de movilidad en el mercado. El neoliberalismo genera orden, elección, libertad y prosperidad a través de la desaparición de millones de personas. Este régimen produce la falsa idea de que el mercado es neutro y que todos tenemos las mismas oportunidades dentro de él. El sistema promueve la liberación del mercado para la élite global masculina, blancomestiza y heterocentrada y encierra, inmoviliza y vigila y castiga a las poblaciones excedentes. Hablamos entonces de un sistema de poder que por un lado libera mercados y por otro lado ponen cautiverio los cuerpos de los grupos sociales derrotados por el modelo neoliberal. Bueno, las feministas norteamericanas negras llevan años teorizando la cárcel como un régimen político que actualiza la institución de la esclavitud, pues la prisión es un sistema de confinamiento económico y de violencia racial y sexual en el cual se somete bajo la mirada vigilante de los amos modernos a un contingente de personas que son despojadas de su humanidad, expuestas a la muerte social y biológica y a la habitación forzada de miserables instalaciones físicas que parecen tumbas. En la cárcel se practica la violación, se dan palizas, se reglamentan los cuerpos, se los enferma y explota económicamente, tal como sucedían las plantaciones esclavistas. La esclavitud sigue viva en los muros de las cárceles y en sus políticas de selectividad penal, que convierten el cuerpo racializado, pobre, femenino, con baja escolaridad, desempleado y habitante de las barriadas marginales en cuerpos criminales que deben ser manejados con la segregación punitiva. La prisión y el castigo penal se han convertido en instituciones fundamentales para imponer el nuevo orden económico y sobre todo para contener, incapacitar y aislar a las comunidades consideradas peligrosas e inútiles para la producción capitalista contemporánea. En Colombia, el Estado ha sido incapaz de canalizar los conflictos emanados de la desigualdad económica, la exclusión social, la concentración de la riqueza, el militarismo, el conflicto social y político y la intrusión del narcotráfico. En vez de apostar por medidas de redistribución económica y políticas sociales, se han privilegiado mecanismos de punición y represión para controlar a bajo costo las manifestaciones criminales resultantes de los procesos de marginalización social. Este giro punitivo es típico de las sociedades donde se ha implantado la ideología neoliberal, pues las desigualdades sociales se regulan a través de mecanismos punitivos plasmados en la política criminal, lo que ha consolidado una forma de gobernar a través del crimen. En ese sentido, el castigo penal neoliberal transforma un problema político signado por la desigualdad económica y la inseguridad social en un problema de criminalidad. Bueno, algunos estudios de la Universidad de los Andes demuestran que los índices de criminalidad no se corresponden necesariamente con los índices de encarcelamiento. Este es un fenómeno característico de las sociedades neoliberales que han adoptado un modelo de política punitiva. Y lo que quiere decir que, por ejemplo, entre el año 1994 y 2008, la Policía Nacional registra un aumento de las conductas delictivas equivalentes al 71 por ciento, mientras que en ese mismo periodo, en las cárceles del país, se incrementa la población encarcelada en un 130 por ciento. Es decir, que no hay una relación directamente proporcional entre la delincuencia y el encarcelamiento. El castigo penal no siempre es producto del crimen, sino que éste se alimenta de temores y de emociones reguladas por los medios de comunicación, los políticos populistas, el Estado y la imaginería popular que fabrican un sujeto peligroso al cual se le indica la culpa por la inseguridad en las calles y en contra de éste se dirige la policía, las redadas, la detención preventiva y el encarcelamiento masivo. El Estado aumenta penas, crea nuevos delitos y satura las cárceles promoviendo un discurso populista de seguridad ciudadana, que a través de violentas estrategias de policía se dirige no a la eliminación de la delincuencia, sino a la reducción de la sensación de temor que gobierna la población. La palacia de más policías y más cárceles y más penas es un discurso que reafirma la débil legitimidad del Estado, le brinda réditos electorales a los políticos neoliberales, satisface la sed de venganza y punición en contra de los transgresores de la moral colectiva y transforma el castigo en una industria punitiva que se lucre con la construcción de nuevas cárceles, con la ampliación de la burocracia penitenciaria y con la prestación de servicios de seguridad. En definitiva, las políticas de seguridad son una invitación al desastre social o la criminalización de la pobreza y el encarcelamiento de los sectores más excluidos en penitenciarías miserables e incapacitantes, es un completo abandono del proyecto de sociedad democrática. Al ejercer más control sobre los excluidos que sobre la economía neoliberal, se instaura una dictadura sobre los pobres para que aprendan a obedecer otra dictadura, la del mercado. Bueno, este es uno de estos casos de las maquinarias de criminalización y está relacionado con el caso de Rosalinda, ella es una mujer trans que fue capturada en Barranquilla y en el cual se ponen en marcha estos mecanismos de criminalización de los que hablo y cómo los medios de comunicación, el Estado y la política criminal producen estos sujetos peligrosos. Rosalinda es una mujer trans, ella fue capturada en Barranquilla, la cual los medios de comunicación presentaron de manera violenta con su nombre jurídico, Giovanni Rebolledo, como un delincuente, un varón inescrupuloso, enfermo y condenado a 60 años de cárcel que con el fin de evitar la justicia se cambió de sexo. La criminalización, como podemos observar, se vale de las categorías de variación de género, de clase, sexualidad y raza para movilizar el aparato punitivo y fabrica sujetos imaginarios, perversos y peligrosos que alivian la ansiedad punitiva de la sociedad y su falsa noción de seguridad. La criminalización contra las mujeres trans y sobre otros grupos subordinados es frecuente y opera con el propósito de que el sistema judicial y policivo se concentre en estas poblaciones y deje de perseguir los delitos que cometen las clases dominantes, sobre todo los llamados delitos de cuello blanco. La criminalización son imágenes de control para el gobierno de ciertos cuerpos subalternizados y la inmunización de los delitos de alto impacto y de lesa humanidad cometidos por los empresarios, los políticos corruptos, las multinacionales, los grandes narcotraficantes, los militares, los reinsertados. Bueno, esto era como un panorama general de en qué consiste estas políticas de criminalización, que son terribles, pero me enfrenté a un silencio y el silencio se puso una barrera en esta investigación y es que casi no hay investigaciones relacionadas con las personas con identidades sexuales y de género en relación con el aparato carcelario, hay muy pocas investigaciones. Por un lado están las investigaciones hechas en el marco de la sociología de las prisiones y la criminología crítica que manejan un discurso muy machirulo, poco maricón, poco travesti y poco arepero en relación a estas prácticas de criminalización y es que se basan exclusivamente en las categorías de clase y de edad para dar cuenta de cómo la selectividad penal, cómo opera la cárcel en términos de selectividad penal sin tomar en cuenta las categorías de género que me parecen estructurantes de estas políticas de penalización. Y por otro lado están informes de derechos humanos de organizaciones LGBT que, si bien llevan a cabo un trabajo muy interesante de denunciar la situación, la violación de derechos humanos que experimentan las personas encarceladas, no cuestionan este paradigma de la criminología neoliberal, que no solamente consistiría en decir que a las personas en la cárcel se les debe permitir dar besos a las mujeres lesbianas o que se les permita ingresar hormonas o que puedan construir sus identidades de género en los paballones, sino que es mucho más allá. No cuestionan cómo estas políticas seleccionan a ciertos sujetos para meterlos tras las rejas mientras otros sujetos permanecen en libertad. Es decir, aquí nos enfrentamos a una concepción de la cárcel en la cual la cárcel opera como una frontera política y simbólica. Por un lado, las categorías de género, de raza, de clase y sexualidad eligen qué cuerpos merecen la libertad y qué cuerpos merecen ser puestos en cautiverio. En esa medida, este sistema neoliberal que controla las políticas carcelarias destina la enfermedad, la muerte, el aislamiento, el sufrimiento y el dolor para ciertos cuerpos. Entonces, me enfrenté a esta situación y me vi en la necesidad de construir categorías conceptuales para poder entender cómo es que las personas con identidades sexuales y de género llegan a ser criminalizadas por este sistema y qué tiene que ver la heterosexualidad con este proceso. Una de las primeras categorías, una de las categorías que más he venido trabajando para comprender cómo es que lesbianas, personas trans y gays llegan a la cárcel es lo que yo llamo el dispositivo heteropunitivo. Este dispositivo consiste, bueno, retomé una de las principales categorías del feminismo crítico, el feminismo lésbico para dar cuenta que la heterosexualidad no puede ser entendida como un régimen… perdón, hay que entenderla como un régimen terrible. Cómo la heterosexualidad no es una orientación sexual, sino que funciona como un régimen político, es decir, que impone unas ciertas formas de ser, de llevar los cuerpos y cómo los cuerpos que transgreden esas normas enfrentan serias puniciones. Entonces, hay un debate conceptual, la heterosexualidad no solamente produce, no es una tecnología productiva, sino que en el feminismo se insiste constantemente que es una tecnología de control y punición y castigo. Este aparato heteropunitivo funciona, es difuso y funciona a través de múltiples instituciones que se vienen a engranar con el sistema carcelario. Muchas de las personas que están dentro de las cárceles en Colombia y que tienen identidades de género sexuales no normativas experimentan fuertes procesos de exclusión en sus barrios, en sus comunidades, en la escuela, en sus casas y cómo estos procesos acumulativos de vigilancia y de exclusión en estos contextos empiezan a generar una marginalización social profunda y cómo esta marginalidad social impulsa a estas personas a meterse en los circuitos de la economía sumergida, el tráfico de drogas, la prostitución, el hurto y cómo sus transgresiones al género y la sexualidad empiezan a ser leídos también de forma peligrosa, discordante, criminalizada por parte de estas agencias policivas y estatales. Lo que convierta a estas personas que habitan las regiones inferiores del espacio social con identidades sexuales y de género no normativas en posibles objetos del castigo penal. Me quedan cinco minutos. Bueno, voy a pasar por encima. Estos procesos de criminalización de las personas con identidades sexuales y de género no normativas no es algo reciente, hay una larga tradición jurídica punitiva contra estos sectores. Lo que me llama la atención es cómo, mientras ciertos sectores sociales de lo que ya conocemos como la sigla LGBTI han logrado deshacerse de esa mácula de castigo penal y de la persecución jurídica, todavía existen otras poblaciones que siguen siendo acechadas constantemente, ya no por el dispositivo jurídico patológico de la medicina que hablaba de que había que meter a las cárceles a los homosexuales porque eran enfermos, sino es este dispositivo, el proyecto neoliberal, que considera a estos sujetos poblaciones peligrosas y en riesgo, que ya no pueden ser juzgados por su identidad sexual y de género, sino que son juzgados por su marginalidad económica. Y cómo el género y la sexualidad entran ahí y se conjugan, convirtiéndolos en carne de prisión. Vamos, ¿qué es la carne de prisión? En las cárceles de Bogotá, todo esto que les he venido comentando, muchas de las personas que se encuentran allí relatan su experiencia en relación con las tecnologías punitivas de la siguiente manera, este es un relato que surgió con una entrevista con Wilson, él es un joven de 21 años, autoidentificado homosexual en la cárcel distrital, él plantaba lo siguiente, en las cárceles usted va a encontrar gente que se convirtió en la carne de prisión, eso es cuando usted entra y sale varias veces de la cárcel y pues se le va la juventud, se le va la vida estando comido por esas paredes, porque usted si ya estuvo aquí adentro, eso nunca se le borra, no le digo, eso siempre va a estar en su hoja de vida, uno es carne de prisión porque cuando usted dice que hay que portarse juicioso y quiere salir adelante y no volver a robar y todo para juiciarse, casi siempre uno ve que la gente regresa de un momento a otro, porque no les dan trabajo, porque la familia no quiere ladrones en la casa y pues así, uno no le queda de otra, volver a hacer la mala, a robar, a puñalear, a putear si quiere comer y vivir, pero entonces si pilla, uno ya pisa una cárcel y ya paila, ya usted seguro que se vuelve, créalos, un pedazo de carne. Aquí no termina todo, la heteropunición no acaba con la captura de estas personas y la penalización de su marginalidad social, sino que en la cárcel, a pesar de que existen protecciones de la jurisprudencia para que no haya, para que se permita la construcción libre de la identidad de género, siguen ocurriendo casos de normalización de la identidad de género dentro del penal, donde las personas que se encuentran recluidas no cuentan con las herramientas jurídicas para defenderse y a este proceso lo llamé yo, la cárcel funciona ahí como un laboratorio de experimentación biopolítica, donde se impone una estética de la diferencia sexual, se prohíbe a las mujeres, se encarcela, se pone en celdas de aislamiento a las personas cuando son encontradas teniendo muestras de afecto público en los pabellones, a las mujeres trans se les corta el pelo, se impide el ingreso de elementos para la construcción de la identidad de género autodefinida en las cárceles y en esa medida el castigo penal reproduce una serie de violencias que margina aún más a estas personas. Bueno, para cerrar, hay un… solo para plantear un debate que encontré dentro de los trabajos existentes sobre la cárcel y es que hay un debate marcado en relación con la apertura de pabellones para personas LGBT dentro del sistema carcelario y este debate es bien complicado porque la reforma al sistema carcelario puede fortalecer la exclusión de estos sectores de los que he venido hablando y es complicado en la medida también que no hay una profundización en el análisis de cómo estas personas están siendo criminalizadas por este aparato neoliberal y cómo también hay una invisibilidad frente a cómo los colectivos LGBT se relacionan con estas personas. Hay toda una atención excesiva sobre los derechos al matrimonio igualitario frente a los derechos a la propiedad, pero las personas que se encuentran en la cárcel y que han sido objeto de estas injusticias económicas y sociales parecen totalmente invisibilizadas precisamente porque no encajan con el modelo de sujeto respetable que el Estado exige para hacer estos derechos. Es decir, cuando una loca es puñalera, cuando hay travestis que venden drogas y se putean, cuando hay camioneras que roban y atracan, estas personas no se consideran como la buena cara del movimiento LGBT y por lo tanto hay una serie de cerrazón discursiva a tratar la situación de estas personas en la cárcel. Entonces, hay una serie de interrogantes políticos frente a la situación de estas personas y cómo, por un lado, se produce una serie de frontera moral en este debate y es que, por un lado, están los heterosexuales honorarios, que es una categoría que utiliza el antropólogo Franklin Hill, que son aquellos que buscan aceptación, reconocimiento estatal y, por otro lado, estos parientes sucios y ladrones que ponen en juego estos debates políticos. Bueno, lo último que quisiera llamar es como si hay la posibilidad de pensarnos unas políticas de la abolición del sistema carcelario desde las prácticas feministas y trans, cómo pensar que la cárcel en sí misma no debemos pelear para que se incluya la diversidad dentro de las cárceles, no es necesario… me parece que la lucha política que actualmente se está llevando en estos escenarios busca abrir reconocimiento de las personas LGBT en la cárcel, lo cual es necesario, lo cual ayuda a aminorar las violencias de estas personas, pero estos debates hay que plantearlos en términos de la política criminal del Estado. Es necesario pensar también cómo abolir la prisión no solamente es una cuestión de pensar el futuro, sino podemos abolir la prisión sin llevar a las personas a la cárcel. O sea, abolir la prisión no es destruir la cárcel, abolir la prisión son prácticas cotidianas. Me refiero a que es necesario establecer vínculos solidarios con las personas que se encuentran en la cárcel, cómo evitar que estas personas sigan siendo criminalizadas por este aparato reproductor de pobreza, cómo permitir que se generen oportunidades por fuera de las cárceles, cómo permitir también que estas personas conozcan otro tipo de libertad que no sea la que hay dentro de la cárcel. Porque una de las frases que me repetía un chico trans que en las cárceles se llaman chachos era que para él la palabra ser privado de la libertad era una falacia porque nunca había sentido la libertad. La libertad fuera de las cárceles no existe para estas personas. Entonces, cómo pensar otras posibilidades de libertad que se construyen a través de las solidaridades y que implica también desafiar el encarcelamiento como el único mecanismo de regulación de los conflictos sociales. Bueno, no es más. Gracias. Vengo, no me entendían. Estoy tan contaminada de la javeriana que digo, tenemos un anuncio parroquial. Bueno, una de las cosas que tiene el ciclo rosa académico en este año, aparte de todo lo que hemos tenido, es que el ciclo rosa académico este año tiene una patrulla legal en los mártires y que va a ser mañana. O sea, el ciclo rosa académico va a los mártires mañana a las 10 de la mañana. Las citas en la calle 22-16-15, calle 22-16-15, le pueden preguntar a un bello color de pelo que hay aquí adelante. Vamos a recorrer el sitio de prostitución diurna en los mártires, organiza la corporación Opción por el Derecho a Ser y el Deber de Ser, el IECO de la Universidad Nacional y el ciclo rosa académico 2013. Fin de los anuncios parroquiales. Bueno, estimadas compañeras de panel, estimados y estimadas asistentes, buenas tardes. Es para mí un gran placer tener la oportunidad de compartir el día de hoy con todos y todas ustedes. Deseo agradecer a quienes han trabajado tan arduamente para lograr que el ciclo rosa académico sea hoy una realidad, desde quienes gestaron esta idea y la han madurado por años, hasta quienes hoy se han sumado como nuevas caras a trabajar en este espacio. Creo que es justo también agradecer a los grupos de presión religiosos. Nunca antes escuché hablar tanto del ciclo rosa. La prensa escrita, radio y televisión hablaron del ciclo. Ya fuera para bien o para mal, no importa, porque como diría Oscar Wilde, que hablen mal de uno es espantoso, pero hay algo peor, que no hablen. Cuando pensé mi ponencia para el día de hoy, no fui consciente de la cantidad de sucesos que en un día como hoy debería mencionar o al menos tener en cuenta. Y si ya de por sí es bien complicado revolver el maximalismo penal con la ley antidiscriminación y los estudios de conciencia jurídica con el derecho a la vivienda de la población trans, me siento obligado además a mencionar al menos dos temas más, a Martin Luther King y el paro agrario. Para resolver este enredo de temas, trataré tres puntos. En primer lugar, explicaré a qué me refiero con el maximalismo penal y el uso ortodoxo que hasta el momento hemos hecho en el movimiento LGBT del derecho. Y en segundo lugar, perdón, te coloco acá encima. En segundo lugar, trataré los estudios de conciencia jurídica como un campo en el derecho inexplorado por el movimiento LGBTI. Finalmente, presentaré mi conclusión en relación a estas dos caras del uso del derecho. ¿Qué es el maximalismo penal? Algunos ejemplos que permiten ilustrar este concepto han surgido en las redes sociales y en algunos medios de comunicación al hablar sobre el clima actual del paro agrario. Afirmaciones como hay células de terrorismo infiltradas en el paro que deben ser judicializadas, deben investigarse penalmente a quienes están colapsando la economía colombiana o debe existir responsabilidad penal de quienes bloquean vías o impiden el normal funcionamiento del trabajo de los demás, son expresiones del maximalismo penal. La resolución de los problemas sociales por medio del uso del derecho penal, inflando tipos penales, usando verbos rectores con tipicidades abiertas que llevan a la subjetivación de los delitos por parte de fiscales y jueces, supone un peligro en el que las situaciones de malestar social sean subsanadas por la vía del derecho penal, generando una respuesta populista a las preocupaciones sociales, apelando a la criminalización de conductas con el criterio de las mayorías. Otro ejemplo ilustrativo en relación al uso del derecho penal como una herramienta populista de contención social ha sido motivado recientemente con la muerte de dos mujeres por un conductor embriagado. Aunque la exigencia en medios de comunicación ha sido la penalización de los conductores embriagados, la respuesta de la Fiscalía General en esta materia ha sido la de rechazar este uso populista del derecho penal. Al respecto, el vicefiscal y el fiscal general han señalado que en 2012 en Colombia se impusieron 70 mil comparendos a personas que fueron suspendidas conduciendo en estado de embriaguez, lo que implicaría realizar 70 mil audiencias de legalización de captura, 70 mil imputaciones de cargos y 70 mil audiencias de legalización de captura, 70 mil de imputación de cargos y 70 mil de decisión de medida de aseguramiento. ¿Qué hacemos con 70 mil presos más en Colombia? Sería la pregunta. El movimiento LGBTI en Colombia tuvo en el 2011 una importante victoria en términos legales con la expedición de la ley 1482 de 2011. Me refiero a la conocida popularmente Ley Antidiscriminación. Esa ley, si bien es una respuesta a la ausencia de protecciones a la población LGBTI en materia de discriminación y vendría a ser la prima hermana de las leyes contra los crímenes de odio en Estados Unidos, maneja tipos penales amplios que se pueden prestar a la ambigüedad y pueden resultar lesivos de los derechos de otras personas. Quiero analizar mi aseveración anterior en dos partes. Primero, el uso de leyes contra crímenes de odio en Estados Unidos hace parte de un intento del Estado por regular las violencias contra las personas LGBTI. Estas leyes han generado protocolos de atención, manuales de formación y técnicas de investigación que permiten esclarecer los delitos motivados por el odio contra las personas LGBTI. Nuestra ley antidiscriminación aún le falta sofisticación en ese sentido. Segundo, la ley antidiscriminación utiliza verbos como hostigar. Quien hostigue a otro en razón a su orientación sexual y causa daño moral o daño físico. Esta es una conducta supremamente amplia que va desde la violencia física hasta la violencia psicológica. Su amplitud es tal que nos podría pasar lo mismo que con los conductores ebrios. ¿Cuántas personas debemos judicializar por hostigar diciendo maricón, por hostigar matoneando en un colegio a una chica lesbiana o por hostigar en una empresa a un bisexual? Quiero ser enfático en esto. Rechazo la discriminación, rechazo el matoneo, los homicidios, la violencia intrafamiliar, la violencia cotidiana, todos los actos de hostigamiento contra la población LGBTI. Pero tengo inquietud en relación al uso que debemos hacer de la ley antidiscriminación y si esa debe ser la respuesta ideal o el caballito de batalla de la población LGBTI en la lucha contra la discriminación. Creo que esta ley debe ser acotada en su interpretación para evitar que se vuelva abusiva. Con acotar me refiero a tener en cuenta, por ejemplo, tres aspectos legales acorde al concepto de libertad de expresión en los términos del artículo 13 de la Convención Americana. Esta posibilita que, primero, el Estado pueda limitar la libertad de expresión en leyes, como es el caso de la ley antidiscriminación, o sea, la libertad de expresión es limitable. Segundo, que la limitación sea posterior, es decir, no sea antes de hablar que se genere la limitación, sino después de que haya ocurrido el hecho. Y precisamente la ley antidiscriminación sanciona con este criterio a posterior. Y tercero, que los discursos que promueven el odio o incitan al odio contra un grupo de personas particulares no están protegidos. No puede volverse esta ley omnipotente en todo caso y sancionar cualquier discurso considerando hostigamiento incurriendo en la violación de la libertad de expresión. Al respecto, el marco jurídico interamericano sobre libertad de expresión señala la imposición de sanciones por el abuso de la libertad de expresión bajo el cargo de incitación a la violencia, entendida como la incitación a la comisión de crímenes, a la ruptura del orden público, de la seguridad nacional, debe tener como presupuesto la prueba actual, cierta y objetiva y contundente de que las personas no están simplemente manifestando una opinión, por dura, injusta o perturbadora que ésta sea, sino que tenía la clara intención de cometer un crimen y la posibilidad actual, real y efectiva de lograr sus objetivos. Si no fuera así, se estaría admitiendo la posibilidad de sancionar opiniones y todos los estados estarían habilitados para suprimir cualquier pensamiento o expresión crítica de las autoridades, que como el anarquismo o las opiniones radicalmente contrarias al orden establecido, cuestiona incluso la propia existencia de las instituciones vigentes, dice la Comisión Interamericana. Pero entonces, esto que dice la Comisión Interamericana vale tanto para la ley antidiscriminación como para la criminalización de la protesta social. Por eso estos límites son importantes para tener en cuenta. Quiero redondear mi idea sobre la respuesta a la discriminación haciendo un llamado a un concepto que es clave para la comprensión de la violencia contra la población LGBTI. El concepto de violencia por prejuicio que ha promovido Colombia Diversa acorde a los estudios de la teórica María Mercedes Gómez. Este concepto nos permite aproximarnos a una visión diferente sobre la respuesta a la discriminación. El prejuicio no se centra en el odio individualizado en el que la respuesta estatal se centra en la investigación penal del individuo delincuente al estilo gringo, es decir, donde la respuesta estatal es con leyes de odio, donde se castiga el odio del individuo, sino que la respuesta estatal debe ser integral, como integral es el prejuicio presente en el trabajo, el colegio, los medios de comunicación, etc. En Colombia, una respuesta complementaria a la ley antidiscriminación debería ser la existencia de un estatuto antidiscriminación. No es un tema nuevo. Desde 2008, la Defensoría del Pueblo preparó un estatuto que integra acciones a nivel laboral, civil y educativo para enfrentar la discriminación. Ese estatuto, desafortunadamente, nunca salió a la luz, nunca pasó de ser un proyecto de ley y a ese fallido proyecto solo le bastaría agregar el acrónimo LGBTI. Hasta aquí sería mi cuestionamiento a los alcances y limitaciones que debería tener el uso del derecho penal por parte del movimiento LGBTI. Como funcionario de la Fiscalía, mi trabajo es el de adelantar manuales y protocolos de investigación frente a los crímenes por prejuicio, que es precisamente el compromiso de la Fiscalía en este periodo. Como hombre gay y parte del movimiento LGBTI, mi inquietud se orienta hacia el uso del derecho penal como primera alternativa y dejando de lado acciones integrales en el campo laboral, cultural y educativo que enfrenta de forma estructural el prejuicio. El segundo punto de esta ponencia es en relación precisamente sobre el uso del derecho. ¿Por qué el movimiento social LGBTI se ha enfocado más en un uso más clásico del derecho como la criminalización de quienes discriminan y no en comprender cómo han vivido el derecho quienes han estado marginados y marginadas del uso del derecho? Esta pregunta ni es una acusación ni un señalamiento, empezando porque es una pregunta que yo mismo hasta hace poco me permití hacer. Porque no solamente trabajé en su momento incidiendo para que se investigaran penalmente homicidios motivados por prejuicio, sino que en general he creído que la transformación del derecho es fundamental para garantizar el respeto a la población LGBTI. No obstante, durante mucho tiempo no me cuestioné qué pasaba con todos y todas aquellas a los que el derecho no aplicaba. Me refiero a lo que la antropóloga Susan Silvey pregunta. ¿Por qué la gente acepta un sistema legal que a pesar de sus promesas de igualdad de trato, sistemáticamente reproduce la desigualdad? Ante esto me pregunto, ¿por qué las personas homosexuales confiaron en el sistema legal para ser reconocidos finalmente como familia, cuando durante mucho tiempo no lo fueron a pesar de configurarse como verdaderas familias de facto? ¿O por el contrario, por qué las mujeres trans no han confiado en el sistema legal para interponer denuncias o buscar reparaciones estatales ante violaciones a sus derechos? Con motivo de la conmemoración de los 50 años de la muerte de Martin Luther King, se han realizado muchas reflexiones en torno a lo que es hoy en día Estados Unidos para los afroamericanos. Tener leyes contra el racismo, políticas de discriminación positiva y un presidente afro son los criterios de análisis jurídico-políticos que se emplean para medir el éxito del sueño de Luther King. Sin embargo, en 2012 en Estados Unidos, 40 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, 25,8% eran negras frente al 11,6% blancas. ¿Podemos ahora pensar que en Colombia el hecho de que existan algunos avances jurisprudenciales para la población LGBTI significa que se ha acabado la discriminación y la desigualdad? Gran parte de los esfuerzos jurídicos, tanto en Estados Unidos como en Colombia, se han centrado en avances legales y jurisprudenciales que subsanen la brecha entre el derecho sustancial, es decir, el principio, por ejemplo, de igualdad y el derecho material que puede no existir en la cotidianidad de muchos. Estos esfuerzos se han centrado en los jueces, los abogados, los legisladores, sin embargo, han dejado por fuera el sujeto de derecho mismo. Los estudios de conciencia jurídica parten de la cotidianidad y cómo el derecho hace parte de esta cotidianidad. Sin embargo, más allá de preguntarse acerca de las consideraciones que pueden hacer a los abogados, los jueces o las personas expertas en el derecho, los estudios de conciencia jurídica indagan, en términos de Patricia Ewick, acerca del entendimiento de las personas beneficiarias y víctimas del derecho. De esta forma, la conciencia jurídica, más que hacer referencia a un comportamiento moral y jurídico, indica una forma de vivir y experimentar el derecho en el que aproximarse o alejarse del mismo supone un posicionamiento del individuo desde su propia historia de vida en relación a lo jurídico. Quiero explicar esto compartiendo una parte de mi tesis de maestría sobre el derecho a la vivienda de las mujeres transgeneristas. El derecho a la vivienda de las mujeres transgeneristas ofrece un amplio material de análisis en el que se podría evidenciar por qué una mujer trans puede o no decidir vivir en un determinado lugar aceptando situaciones de discriminación y por qué en otro momento decide interponer acciones jurídicas por sentirse discriminada en un hecho semejante. Un diagnóstico preliminar y sin mayor esfuerzo da cuenta que el derecho a la vivienda para las mujeres trans no cumple con los estándares universales de seguridad jurídica, habitabilidad, ubicación, asequibilidad, entre otros criterios jurídicos. Que muchos casos de mujeres trans hacinadas en pequeños cuartos sin contrato de arrendamiento y en sectores marginados de sus ciudades o municipios viven con un concepto e imaginario jurídico de vivienda muy diferente al del general de la población colombiana. Bueno, una mujer trans activista en Cali vive en una vivienda que es esta, más o menos esta imagen, que según los estándares jurídicos, o sea, uno ve la casa y según los estándares jurídicos no constituye un lugar de vivienda adecuado. Es una casa que amenaza, arruina literalmente, pues varios tejados corren riesgo de caer, hay humedad y el título de ella, el título jurídico sobre la propiedad es con más de 10 años de esfuerzo de arrendataria, lo cual en sí mismo es extraordinario porque a las mujeres trans no les arriendan directamente sino les arriendan por intermedio de otra persona que preferiblemente no sea una persona transgenerista. Entonces, es extraordinario que ella sea arrendataria, pues muchas mujeres trans no pueden firmar contratos de arrendamiento ya que no existe confianza en ellas. Sin embargo, en el caso de esta chica de Cali, su interpretación de vivienda es producto de su activismo, de su dignidad como mujer trans, de haber convertido su hogar en un lugar feliz. ¿Podrías colocar? Gracias. De compartir con sus amigas y con su novio, es decir, los estándares jurídicos con los que se mide la dignidad de una vivienda no aplican en su concepto de dignidad personal, pues ella ha construido un espacio que se aleja de lo que debería ser la vivienda. Pero existe también el caso contrario, el caso en que el principio de igualdad en el que se basa cualquier contrato de arrendamiento es totalmente ficticio. Para las mujeres trans, si bien pueden ser arrendatarias bajo la ilusión de la igualdad legal, tienen una posición diametralmente diferente con el propietario de la casa, quien solo arrienda a personas responsables y las mujeres trans no entran en esa categoría. Es el conocimiento de la cotidianidad de las personas y la aproximación de una perspectiva jurídica que se enfoque sobre el sujeto de derechos y no únicamente en los jueces y legisladores que es posible cuestionar las categorías clásicas del derecho, en este caso el concepto de igualdad y dignidad. Como conclusión de esta intervención, quiero señalar que por un lado el uso de un derecho de forma clásica en la que se busque la igualdad y el respeto de derechos por medio de la transformación del derecho en sí mismo es fundamental. Sin embargo, caer en la tentación del uso del derecho como arma punitiva es un riesgo que debemos ponderar. Por otra parte, creo que el uso alternativo del derecho de la aproximación de los estudios críticos del derecho como el de conciencia jurídica que replantee lo que significa ser sujeto de derechos y comprender como conceptos que consideramos incuestionables como dignidad o igualdad son cambiantes en las experiencias de vida de cada quien. Se trata pues de dos usos del derecho, de dos caras de una misma moneda en la que tenemos la posibilidad de transformar el derecho por la vía de la transformación normativa y jurisprudencial en un sentido clásico, pero también el cuestionamiento del derecho mismo pues cabe perfectamente y bueno, esto se conecta perfectamente con la presentación que hacías. Este cuestionamiento del derecho mismo pues es válido cuando las realidades exceden los supuestos jurídicos y nos permiten reivindicar no solo unos derechos sino transformar el derecho mismo desde la sexualidad. Bueno, muchas gracias. Eso es todo. Hola, buenas tardes. Quería decir primero que estoy muy emocionada y muy conmovida y muy inspirada por el trabajo de Elizabeth que no lo conocía y todavía estoy como pensando mucho en las cosas que contaste. Quería agradecerte por compartir con nosotros y quería agradecerles también por las reflexiones que me dan hoy sobre el sistema carcelario del derecho. Bueno, yo voy a hablar sobre, principalmente sobre unas reflexiones que he tenido también en mi proceso investigativo al hacer mi tesis de maestría en la Escuela de Estudios de Género. Quisiera primero decir que voy a hablar de experiencias de tránsito de personas asignadas mujeres al momento del nacimiento, de personas que se identifican como hombres trans, transmasculinos. Quiero decir que pues además de, a ver, cómo me presentó Claudia haber estudiado psicología y haber estado haciendo la maestría, pues también me identifico como una persona trans, he participado en colectivos de personas trans, de hombres trans y me he dedicado durante este último año sobre todo, he tenido el privilegio de sentarme a pensar, a leer y escribir sobre qué significan los tránsitos y qué significan los tránsitos para las personas asignadas mujeres al momento del nacimiento. Esto también ha alimentado por una obsesión loca que tengo con el tema y entonces en todo lo que están las redes en el internet estoy metida y leyendo y conociendo qué está pasando en otros países, en otras personas y en otras, pues para otras experiencias. Entonces, bueno, primero quiero hablar que en mi trabajo yo no pretendo universalizar ni hablar de todas las experiencias trans de las personas asignadas mujeres al momento del nacimiento. Yo voy a hablar específicamente, digamos, es un ejercicio que planteo en el cual pongo en diálogo mi experiencia de tránsito con otras experiencias de tránsito que son cuatro, cuatro personas que compartieron sus historias de vida conmigo y una teoría que es principalmente feminista. Pongo tratando de no jerarquizar en el proceso de escritura y pues de pronto no lo logro del todo, pero pues trato como de hacer un diálogo, una conversación y creo que para mí ha sido un proceso muy importante porque me responde preguntas fundamentales mías de quién soy, cómo existir en este mundo y pues qué hacer para vivir siendo trans. También, bueno, voy a hablar, hacer algunas citas de las entrevistas, los nombres de las personas están cambiados para guardar su anonimato. Primero quiero contarles que yo propongo desde una perspectiva teórica o desde estas reflexiones que yo he hecho comprender los tránsitos como experiencias y como identificación. ¿Qué significa esto? La identidad transexual ha sido como un concepto que se construyó por la sexología, la medicina, digamos que las identidades trans se han nombrado desde muchos otros lugares y no desde las mismas personas trans que tienen como el aval de decir si esto es así. Entonces, yo trato como de, o sea, lo primero que me pregunto es ¿qué significa ser trans? ¿A qué tan trans soy yo, por ejemplo, si no tengo ninguna modificación corporal? ¿Y qué significa esto de vivir una vida trans y de tener una experiencia trans? La patologización de las identidades trans se basa en la concepción de la transexual, que la transexualidad es una patología que puede ser determinada a través de indicadores clínicos de síntomas. Por lo tanto, comprender los tránsitos de género como identidades fijas y estables, uniformes para todas las personas trans es caer en una trampa patologizadora, es decir, este es trans, este no es trans y eso es lo que hace el DSM y eso es lo que hacen los psiquiatras y eso es lo que hacen los psicólogos. también comprender los tránsitos como identificación me permite ver cómo no es una identidad física estable y como que todo el tiempo es igual a lo largo de tu vida, sino que es contextual y tiene que ver con las relaciones que tienes, con las cosas con las que tienes contacto, con quien socializas, a quien conoces. Entonces, la primera, yo voy a hablar solo de un capítulo en el que hablo de estas dos cosas, después hago un análisis sobre el cuerpo y la experiencia corporal en lo trans y de las relaciones digamos de pareja y cómo se moviliza las relaciones familiares de pareja y con otras personas trans. Esos son otros capítulos y de eso no voy a hablar. Entonces, bueno, voy a hablar de dos categorías específicamente. La primera es una categoría que yo nombro rastros de inadecuación. Entonces, nombro inadecuación a los momentos de ruptura con un sistema sexogénero binario a lo largo de nuestra historia personal. No quiere decir que las experiencias de tránsito de género sean en sí mismas inadecuadas, sino que es en el choque con la matriz de sexogénero en el que encontramos, vivenciamos y sentimos la inadecuación de nuestras existencias. Realizo entonces el rastreo de esos momentos que son claves para narrar nuestras historias de vida. Encontré que, digamos, al narrarnos nuestra historia de vida trans eran esos momentos los que nos daban los puntos para explicar cómo era que nos sentíamos trans. Entonces, por ejemplo, en la infancia, entonces empiezo a coger la psicología porque peleo mucho con haber tenido esa formación disciplinar. Entonces, cojo la psicología del desarrollo y miro cómo estos psicólogos y psicólogas investigaron cuál era la normalidad y cómo era el desarrollo normal de un niño o de una niña en la identidad de género. Entonces, ellos proponen que cuando uno es niño entonces desarrollo algunos conceptos para poderse identificar con uno u otro grupo. Entonces, te identificas como una niña, como un niño y esto implica que los niños tienen que aceptar que su sexo es coherente con su género o con la identificación de uno y otro grupo. Los infantes, por no decir niños, los infantes tienen que también comprender que es una identidad que va a durar durante toda su vida y que si un niño le ponen un vestido sigue siendo niño y que si a una niña le ponen un pantalón sigue siendo niña. Eso dicen los psicólogos del desarrollo. También entonces dicen que hay digamos como una flexibilidad de género en cierta edad ya cuando los niños están más grandes, no tan chiquitos al principio son rígidos, hombres y mujeres. Por eso le preguntan, por eso a mí me preguntan tanto los niños, ¿eres un niño o una niña? Porque están en la etapa de rigidez digamos según estos psicólogos de desarrollistas. Después hay una etapa de flexibilidad en la que les dan pues, en las que flexibilizar su género o la idea que tienen del género les va a dar muchas herramientas para sortear pues muchas experiencias en su vida que les van a requerir digamos hacer cosas cosas que se han dicho que son de hombres o que se han dicho que son de mujeres. Sin embargo, aunque hablan de una flexibilidad de género los psicólogos del desarrollo y las psicólogas del desarrollo hablan de unos casos aislados de personas inadecuadas en el género que no se identifican ni con niños ni con niñas o que se identifican con el grupo que no les tocaba. Y entonces ellos dicen que para estas personas digamos que es un desarrollo de la identidad de género fallido que no se reconoce como perteneciente a alguna que va a traer consecuencias en la socialización en el bienestar psicológico de las personas. Entonces yo digo pues para mí no es nada sorpresivo que encuentren en sus investigaciones que las personas no conformes al género tengan baja autoestima y poca posibilidad de ajuste en la infancia. Es así. Es lo que yo también encuentro. Pero para mí el dolor la inadecuación aunque se siente de forma personal es producto de un ordenamiento de género que no da cuenta de las múltiples experiencias de género que existen sino que busca suprimir estas expresiones y experiencias de género diversas. Entonces bueno ahí yo sigo hablando también en la infancia para las personas asignadas mujeres hay digamos un margen de posibilidad para expresar la masculinidad y a veces esa es talentada porque se relaciona digamos con la libertad que les da para jugar y para hacer otras actividades digamos que se movilizan pues para para moverse pero es hasta cierto punto que tenemos esa libertad de expresar la masculinidad hay un momento en el que en el que esa expresión de masculinidad ya rompe y es lo mismo que lo que hablaban los psicólogos del desarrollo ya cuando una persona dice no yo no solamente quiero ponerme el pantalón y salir a correr sino quiero en realidad ser un niño y llamarme de este nombre masculino pues ya hay un rompimiento muy fuerte digamos y se permite una expresión de la masculinidad en las personas asignadas mujeres al momento del nacimiento en la infancia pero si mantienen su identidad de niña si se siguen identificando con ese grupo al que se supone que deben identificarse digamos que más o menos así es como voy haciendo los rastros de inadecuación entonces voy mirando digamos en la adolescencia al momento de la menstruación y del cambio del cuerpo como es un momento muy fuerte en el que nos recae la feminidad con todo el peso y en el que tenemos digamos que la experiencia que antes habíamos tenido la experiencia de inadecuación digamos como que no nos gusta ponernos falda y no nos gusta jugar estos juegos se expande a una inadecuación corporal entonces ya no solamente es una inadecuación con lo que quieren que yo haga sino con cómo me siento con mi cuerpo porque hay un desarrollo corporal que no comprendemos entonces bueno hablo también digamos como de de la heterosexualidad del rompimiento de esa norma heterosexual entonces pues yo con esto no quiero decir que todas las personas trans asignadas mujeres ¿voy 10? sí voy bien que todas las personas trans asignadas mujeres al momento del nacimiento deseen mujeres o personas asignadas mujeres y construidas mujeres o sea hay personas que digamos en una concepción de un tránsito lineal que está bien que es asignada mujer al momento del nacimiento vive se construye como un hombre y desea otro hombre ¿sí? como lo veíamos en el caso que nos presentó Elizabeth entonces yo no estoy diciendo que todas las personas trans son heterosexuales o que rompen la norma heterosexual tampoco analizo un poco eso y qué pasa en la adolescencia y cómo esto se vuelve algo problemático y también digamos en el caso de una de las personas que entrevisté llegó a ser un fue expulsado de su familia y tuvo un intento de asesinato por una de sus tías otra persona fue expulsada del sistema educativo constantemente solamente por romper la heterosexualidad entonces también estas personas que estaban construyendo digamos en una búsqueda de qué significa esta experiencia que tengo de significar la experiencia rompen la heterosexualidad y pues creo que es mucho más difícil pensarse cómo van a romper entonces el género y decir que espero un momento ¿dónde digo? ah bueno ya esto es lo más chévere de todo entonces también lo que vi es estas formas de nombramiento que nos han hecho desde afuera desde los ámbitos médicos psiquiátricos transexual transgenerista sale digamos transgénero sale digamos del movimiento social pero también empieza a ser apropiado por la política pública por ejemplo en nuestro caso que se habla de transgeneristas y como por otros lados unas digamos personas empiezan que no son trans empiezan a nombrar estas experiencias y yo me pregunto bueno y realmente nosotros ¿cómo nos identificamos? o sea porque cada vez que yo conozco una persona trans tengo que romperme completamente el monte de lo que ya pensaba que era ser trans entonces empiezo a pensar bueno ¿cómo nos identificamos? claro las identificaciones colectivas son muy potentes para una movilización política pero también invisibilizan de alguna manera las formas y las identificaciones personales yo no estoy para nada desacuerdo que una persona se nombre a sí misma transexual es su derecho eso es lo que yo estoy luchando al pensar que todo el mundo se identifica de otra manera y que es una identificación y no una identidad fija que si yo digo que soy intersexual construido como dice una persona o soy depende del rol me identifico o que realmente tengo una identificación de género fluido eso es posible y que podemos hablar colectivamente como trans pero que tenemos que reconocer las particularidades de los tránsitos por eso me interesó mirar la historia de vida la perspectiva biográfica de nuestras experiencias entonces bueno es muy importante al sentirnos inadecuados eso nos mueve en muchas direcciones y búsquedas y nos hace preguntarnos quiénes somos dónde nos ubicamos en el orden binario de género y buscamos pertenecer ser legibles de alguna forma es por lo tanto que la búsqueda de un lugar de enunciación de nuestra experiencia es la búsqueda que me parece más importante en nuestras historias de vida es la búsqueda por encontrar un lugar donde podamos ubicarnos en el género encontrar un nombre para nuestra experiencia para definir quiénes somos es fundamental en nuestra experiencia de vida no sólo como trans sino como personas que buscan de alguna forma ser reconocidas entonces acá voy a citar una cita de una persona que se llama Alex y dice cuando la misma sociedad nos presiona hasta tal punto que tenemos que definirnos fue que empecé a buscar un término de definición mío un término para poder yo alcanzar un poco de calma porque también en eso uno no sabe qué hacer uno queda como fue pucha yo qué soy qué hago estoy enfermo no estoy enfermo esto es normal es bueno ser así porque siempre nos meten que está mal entonces fue también para tranquilizarme para darme una calma y decir no mira esto está bien como afirma Alex es importante como apropiarse del lenguaje encontrar las formas en las que se nombra la experiencia de tránsito para comenzar a encontrar una forma de existir esto lo denuncia Gail Rubin en la introducción de su libro de Aviation nombrar voy a hacer la cita abro comillas nombrar es una herramienta muy poderosa y la repentina disponibilidad de palabras situadas llenas de significado como lesbiana homosexualidad homosexual y gay fue revelador el lenguaje me permitió reinterpretar mi propia experiencia y mi historia emocional para muchos de nosotros fue exactamente igual a lo que describe Rubin encontrar palabras como transgénero trans, transexual y demás fue un momento revelador en el que no solo pudimos explicar nuestro ser en el mundo sino que pudimos comprender y reinterpretar nuestra propia historia personal cada una de las experiencias de inadecuación nombradas antes conocer personas que se identifican como trans con quienes podemos identificarnos es muy potente para nuestras experiencias no solo porque encontramos experiencias similares que nos hacen sentir menos solos sino también porque nos permite una identificación un referente me acuerdo de la primera vez que conocí una persona asignada mujer diciendo que era una persona trans me voló la cabeza o sea no lo podía identificarme con esa persona y entender que eso era yo que por fin entendía que era lo que me estaba preguntando por tanto tiempo y lo que la gente no me podía decir que era cuál era mi rareza fue brutal y desde ahí no he parado de obsesionarme con esto bueno quiero contarles un poco cómo fueron en estos cinco minutos que me quedan tres, cuatro las diferentes identificaciones que encontré entonces Alex se identifica como intersexual construido le da la posibilidad de un tránsito que no implica romper totalmente con la feminidad y conservar de alguna forma su propia historia no ser ni hombre ni mujer pero encontrar un lugar saber quién es durante nuestra conversación también fue evidente cómo esta forma de identificación remite a los cambios que han ocurrido en su cuerpo por la testosterona Mauricio se identifica como una mujer biológica que se siente un hombre en esta forma de identificación encuentro varios elementos por una parte se identifica como mujer respondiendo a la asignación que le fue impuesta y realiza una clara diferencia entre ser y sentirse ser por lo tanto es una mujer hecho que para Mauricio es innegable pero se siente hombre lo que lo lleva a pensar en realizar una transformación de su corporalidad Andrés Felipe es interesantísimo porque la primera vez que yo lo conocí se nombraba como hombre y era muy radical digamos en este nombramiento cuando nos encontramos un año después para realizar la entrevista me impactó la forma en la que se había replanteado su propio tránsito y me demostró cómo estas formas de identificación y estas experiencias son completamente móviles Andrés Felipe afirma que su forma de identificación varía según el espacio social en el que se encuentra según las relaciones y dependiendo del papel que tiene que jugar en diferentes espacios se identifica como un chico trans en espacios en los que puede visibilizarse como trans de forma segura se identifica como hombre en los espacios en los que se le exigen no mostrar ningún signo de ambigüedad como el trabajo y el barrio en el que vive en donde experimentó violencia física y simbólica al visibilizarse como trans en el espacio íntimo de su casa en donde él puede ser en palabras de él Andrés Felipe Chica es donde puede permitir la ambigüedad ser tanto hombre como mujer o ninguno de los dos y sentirse tranquilo en mi caso me identifico como trans que para mí significa un nombramiento en el que no tengo que escoger entre las posibilidades binarias del género algunas veces me identifico como una persona sin género otras veces una necesidad visceral me hace buscarme en el espectro del género y ubicarme en un lugar siento que mis identificaciones varían dependiendo de lo que esté escribiendo leyendo de con quien me esté relacionando si tuviera que escoger una sola forma de identificación creo que sería algo así como género fluido eso lo digo hoy mañana les digo otra cosa entonces bueno lo que quería decir con estas reflexiones finalmente es que para mí ha sido muy grato y muy rico encontrar esta diversidad de los tránsitos a veces ocurre que unas personas con ciertos tránsitos niegan otras personas con ciertos tránsitos y eso a mí me rompe el corazón o sea tenemos experiencias diversas tenemos formas de identificarnos diversas y de construirnos según lo que tenemos también para nombrarnos y pues creo que para mí fue importante hacer este ejercicio de ver y de encontrar como otras personas viven los tránsitos de una manera completamente diferente a la mía que me enseña sobre qué es el tránsito y pues que también si los nombramientos colectivos son muy importantes pero no podemos olvidarnos que también las personas trans lo principal para su dignidad es nombrarse como quieran nombrarse desde el pronombre desde el nombre y desde la identificación que quieran tener ya eso es todo lo que quería decir Ana María, Mauricio gracias algo que nos acerca a Ana María y a mí mucho somos psicólogas ambas de formación y creo que compartimos esa especie como de odio látigo personal con una psicología que encontramos un poco inadecuada pero creo que también hay que reivindicarnos como personas que usamos la psicología desde un lugar particular y que reconociendo esas limitaciones también buscamos cómo jugar con ella o de pronto cómo no caer enteramente en lo que ella nos propone como categorías de anormalidad y desde ahí mismo es que quiero reflexionar como a de la invitación tan interesante que ustedes nos hacen y es cada vez me convenzo más de la interesante interlocución que presenta el pensarnos estos temas el pelear desde estos temas el proponer el hacer activismo desde estos temas y es que le estamos demandando a las disciplinas al derecho a las categorías a los espacios criminales que se repiensen y como muy bien dice Mauricio qué pasa cuando la realidad excede las categorías que tiene las posibilidades que da el derecho y en ese sentido encuentro tres posibilidades ejemplos muy interesantes con respecto a lo que nos presenta también Elizabeth de jugar con el derecho mostrarle sus límites sus limitaciones sus inadecuaciones y jugar con él desde diferentes lugares les agradezco a las tres intervenciones porque porque juegan interlocutan desde diferentes lugares y definitivamente presentan una tensión que encuentro difícil de resolver en un solo espacio y ahí estamos presentando la dificultad a esas categorías que nos duelen tanto invito ahora a Elizabeth y bueno abro el panel a preguntas del público ¿Tenéis un micrófono? Gracias. 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 Uf, o sea, si es que yo tuviera una respuesta clara a esto, es el problema que tenemos siempre. Pero sí, o sea, lo que has mencionado es el problema concretamente del sujeto en el derecho, y es esta paradoja entre que, por un lado, en determinados ámbitos, como el penal, donde podría ser el más rígido, necesitas ciertas categorías, por ejemplo, para poder tipificar crímenes de odio, y necesitas decir más allá de cómo ella se sienta hoy, mañana, pasado o dentro de tres horas, por una categoría identitaria incluso percibida, que no es la que le pueda identificar, sucedió tal crimen de odio, por ejemplo. Ese es uno de los ámbitos. Y en el otro es determinados ámbitos de intimidad, donde alguna… Por ejemplo, el ámbito del derecho a la intimidad, donde no tendría que importar, o donde más bien la obligación sería la de no meterse en la identificación de esa persona. Entre esos dos extremos hay una serie de matices, lugares donde necesitas definir, y por lo tanto traicionar esa enorme complejidad, lugares donde lo que quieres es no definir. Complicado por voluntades políticas también. A lo mejor a mí me gustaría que no haya sexo civil, y a determinado sector del movimiento trans le parece muy importante en este momento que haya un reconocimiento de esa soberanía identitaria que ha sido eternamente negada. Entonces, siendo así de complejo el panorama y siendo que el derecho te obliga a tomar una decisión, lo que yo he intentado es más que resistir utilizar ese binarismo del derecho contra sí mismo. Entonces, pongo un ejemplo. Durante la Asamblea Constituyente, yo, con alguna gente más, pero mi asambleísta, de hecho, y creo que con mucho desconocimiento de otros asambleístas, propuso una norma llamada el derecho a escoger libremente el nombre. De hecho, se la presentó mucho como un tema cultural, y era el tema de que, por ejemplo, colectivos indígenas estaban reivindicando los nombres que el registro civil normalmente no registraba, y así pasó. Y yo sabía que esa aprobación del derecho a escoger libremente el nombre no iba a ir a la misma velocidad que la ley civil en cuanto al cambio de sexo. Es decir, íbamos a tener un escenario donde, debido a esta nueva norma constitucional, iba a ser muy fácil cambiarse el nombre, pero no iba a ser igual de fácil, por la velocidad de la ley civil, cambiarse el sexo. Y yo más bien decidí aprovechar eso como una oportunidad, como una oportunidad trans que nos da la propia ley, que es decir, bueno, mañana va a haber personas que se llamen José, pero que su sexo legal en la cédula va a decir femenino. Y en lugar de renegar contra ese hecho, lo que voy a hacer es utilizar esa nueva posibilidad ambigua que me está dando el orden jurídico. Y la voy a usar, o sea, muchas veces no voy a poder derrotar al orden jurídico, pero lo que voy a poder es subvertir con las propias categorías que ahí existen. Entonces, con lo de la ley de registro civil, es como que yo lo pienso como una especie de sistema de poleas. O sea, el derecho para poder hacer usos creativos, incluso artísticos en algunos casos, hay que pensarlo como un material muy rígido, como tal vez podría ser la escultura, es decir, un material que no tiene la finura de los movimientos que tienen las ciencias sociales, que tienen en filosofía, en sociología, puedo definir, matizar muchísimo, pero en derecho no, porque tengo estas categorías mucho más rígidas. Entonces, lo que tengo que hacer es aprender a usar esos trazos tan toscos que tiene lo jurídico y a utilizarlos inteligentemente o de la mejor manera que pueda para probar ciertos postulados políticos que tengo. Entonces, en el caso de la ley de registro civil, lo que se pretende, sigue siendo binario el sistema y es como un primer paso hacia otras posibilidades más subversivas después. Pero en este momento, para que la Asamblea Ecuatoriana llegue a probar, o haya algún chance de que este proyecto se apruebe, la idea es que se siga planteando el sexo en binario, aunque ahí no hay, hay una puerta abierta a que se pudieran plantear otras teorías, pero de momento digamos que es un binario de sexos femenino, masculino o varón, mujer, en la partida, pero haciendo que la partida de nacimiento, en la misma propuesta de ley, se convierta en un documento tan privado, es decir, dejamos al sexo, al sexo que ellos tienen, varón, mujer, pero lo ponemos en una partida de nacimiento y le damos una normativa tan privada a ese documento que es la partida de nacimiento. El proyecto de ley dice, por ejemplo, que no se podrá revelar el sexo de la partida de nacimiento excepto en determinadas situaciones legales muy específicas. Entonces, de alguna manera, no lo destruyo, lo dejo ahí, pero lo pongo en tal pedestal de intimidad que de alguna manera sí lo he derrotado, porque casi nunca va a ser utilizada esa partida de nacimiento. Y por otro lado, en la cédula creamos un sistema de autoidentificación de género, es decir, estamos en ese proyecto de ley proponiendo la idea de que el sexo físico se puede transformar, pero que el género no es que cambia, sino que es la autoidentificación de la persona. Entonces, eventualmente, eso daría para que personas con un género más fluido también pudieran ir y autoidentificarse como quieran, sabiendo que la mayoría de gente va a optar por un género femenino o masculino en la cédula, porque el 99% de la gente también es binaria en su identificación. Entonces, al dejar sexo en la partida y género en la cédula, es como que hacemos dos necesidades. Por un lado, la necesidad de la persona transexual, que lo que quiere es pasar desapercibida. Ella va a pasar desapercibida porque va a tener una partida de nacimiento que casi nadie va a ver y un género que simplemente va a decir femenino o masculino, como cualquier otro hombre o cualquier otra mujer. Pero también satisfacemos la necesidad de la persona que sí quiere, digamos, afirmar su diferencia. Porque esa persona va a querer decir, yo tengo un sexo masculino o me identifico con el sexo con el que nací o lo acepto o lo que sea, y también tengo un género, por decir, sexo femenino y género masculino, y no me considero hombre, me considero una persona con este sexo y este género. Entonces, es como dejar la posibilidad a las dos cosas. Y en el caso de la manera en que lo hemos argumentado, también hemos intentado apelar, por ejemplo, en el argumento de la intimidad, que es un argumento que no se ha usado en la mayoría de reformas de registro civil en el mundo. Siempre se ha enfatizado el derecho a la identidad, el derecho a la autoidentificación, pero la intimidad se ha tocado poco. Y, por ejemplo, en el caso ecuatoriano ha sido muy interesante que en los debates hemos logrado posicionar el hecho de que la categoría del sexo, de que el sexo consta en la cédula, no es una violación a la intimidad solo de las personas trans, sino la de todos y todas. Porque de alguna manera, claro, para luego controlar el ejercicio de la sexualidad, de la reproducción, etc., el Estado primero tiene que controlar el sexo. Primero tiene que definir quién es hombre, quién es mujer, para luego definir qué nos hace a cada uno de esos cuerpos. Entonces, ha sido muy interesante porque eso también ha convocado a que personas hétero, feministas que están en temas como aborto y demás, se sumen al tema de registro civil. Entonces, la idea es siempre, con las limitaciones que ya tiene el derecho, con las categorías ya rígidas, ya toscas que tiene, poder plantear, como decía yo antes, posibilidades emancipatorias, debates más amplios, implosiones, posibilidades como esta de no será lo más utilizar un sistema de sexo que puede ser distinto al género, no será lo más revolucionario, no eliminará del todo el binarismo, correcto. Pero sí me elimina jurídicamente la obligatoriedad de concordancia entre sexo y género, y eso ya es mucho. O sea, la idea es que eso ya es mucho para siguientes pasos a seguir. Espero haber contestado en algo. La palabra es de ustedes. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, entonces yo las dejo a ustedes también, si quieren. Y bueno, después, ustedes mismos también, para que tengan la oportunidad de charlar un poquito. Gracias. Yo no sé si podríamos aprovechar la oportunidad que tácitamente han planteado en la mesa de comparar los carácteres policivos de dos disciplinas, la psicología y el derecho, porque realmente son disciplinas que se han repartido los poderes sobre las identidades, y sobre otras disciplinas, sobre todo la psicología. La psicología es como más policiva que el derecho, a veces más penalista. Y me parece interesante que haya salido de eso. Yo no sé si podrían profundizar en ese carácter. ¿Quién toma esa invitación? Pues recordar que desde la psicología, desde la psiquiatría, desde donde se ha promovido más la patologización de las identidades trans como una forma de controlar esta concordancia entre sexo y género. O sea, tú puedes cambiar de sexo, pero tienes que llegar a un lugar. La ambigüedad no puede existir, no puede existir nada más allá que hombres y mujeres. Y digamos, para mí fue asombroso encontrar que en la psicología del desarrollo que habla de la infancia, o sea, de cómo también desde todos los ámbitos de la psicología se está haciendo esto. No solamente es el DSM un manual, no es un manual por allá sentado que estudiamos una vez en clase y si vamos a atender a alguien, pues miramos a ver si tienes los síntomas. No solamente es un manual, sino que es toda la disciplina y todo lo que… digamos, todas las casillitas que hay de la psicología operando para responder a esta forma de regulación de los cuerpos y de las identidades. Desde la psicología, me imagino que la psicología social también, si uno se pone a ver también hay un montón de teorías que regulan esta lógica sexo-género, pues que está… la ideología de la diferencia sexual está permeando todo en nuestra sociedad, o sea, no se libra ni la psicología ni el derecho y pues lo grave de la psicología es que la gente sí cree que tiene la verdad, ¿sí? De alguna manera como que le dan la posibilidad de intervenir en las vidas de las personas con mucha autoridad y eso es complejo. Bueno, pues cuando uno está estudiando psicología, pues cuando uno es psicólogo, yo no me considero psicóloga por eso, no siento que tenga la posibilidad de intervenir en la vida de nadie, entonces pues es complicado a veces cuando no se problematiza hasta donde la psicología puede llegar o… ¿Quieres decir algo? Sí, es que creo que también la regulación de los cuerpos por parte de estos dispositivos, o sea, las ciencias duras, como… las duras entre las blandas, como la psicología y el derecho, pierden cada vez más… o sea, cada vez más estas ciencias son las que regulan menos y entramos en una era de regulación mucho más fluida y laxa que, por ejemplo, las feministas han venido trabajando y es, por ejemplo, un dispositivo farmacopornográfico que es lo que habla Beatriz Preciado y cómo a través de las tecnologías de la visión, cómo los medios de comunicación, la publicidad regulan y establecen esas categorías que tienen unos efectos performativos tremendos, que era más o menos lo que sucede con los procesos de criminalización, cómo aparecen en los medios de comunicación unas imágenes monstruosas sobre personas que transgreden las normas del género y cómo esas imágenes movilizan aparatos de policía, cómo esas imágenes producen control, punición y que realmente, si bien no han perdido un poder, estamos entrando a un nuevo régimen en el cual no son ciencias duras, no son discursos fuertes, sino son estos discursos suaves, estos discursos que pasan a través del cuerpo, de las emociones, de las sensaciones, de la visualidad, las que empiezan a regular el género, o sea, son las que regulan realmente y que llegan a las casas a través de los medios de comunicación. De forma muy… pues no tengo mucho que decir, o sea, que el derecho sea policío, normativo, controlador, pues lo es, o sea, me parece como un lugar tan común que pues no tendría mucho que decir, sin embargo también creo que es una posición un poco simple y una visión limitada de lo que es el derecho. Yo creo que precisamente la posibilidad de que hoy podamos discutir estos temas y todo esto está también, o sea, está también la posibilidad, no sé si transformadora, pero al menos sí, la posibilidad de cuestionar el mismo derecho por vía del derecho. Yo creo que hay muchas alternativas, hay muchas visiones nuevas sobre el derecho, entendiendo las limitaciones porque es una, o sea, digamos, es una… se ha estructurado, es una ciencia que se ha estructurado sobre el uso de conceptos rígidos. O sea, el derecho no funcionaría básicamente si no se usaran conceptos rígidos. ¿Por qué razón? Porque si cualquier definición yo la puedo ampliar y cambiar y eso quiere decir 80 cosas a la vez, pues entonces ahí es donde entra todo el tema de la inestabilidad jurídica, el tema de, ok, en el caso concreto del derecho penal, lo que yo mencionaba, por ejemplo, uso un tipo penal como el hostigamiento, todo es hostigamiento, entonces acá todos son criminales, todos a la cárcel. Entonces, tampoco es tan chévere ser tan flexible en el derecho, o sea, como que tiene esas dos caras y yo creo que tú lo que mencionabas ahorita hay que jugar como a ir entre esa vía, un poco por la mitad, entre usar unas definiciones que pueden que sean duras, toscas, rígidas, pero tampoco me puedo ir al otro extremo de la flexibilización total, porque creo que también se vuelve un vulneratorio para los derechos de las personas, para las vidas de las personas. Entonces, yo creo que sí es repensar, o sea, entender que el derecho finalmente también dice lo que dice el abogado o el discurso, quien tiene el poder en la creación del derecho. O sea, yo creo que también es ilusorio pensar que el derecho siempre es garantista, incluso en temas de derechos humanos. El discurso de derechos humanos legitimó la invasión de Estados Unidos, pues haya legitimado invasiones a países. Y por otra parte también el uso, por ejemplo, del derecho así súper rígido, el derecho penal, pues, o sea, por ejemplo, uno de tus cuestionamientos era, bueno, ¿qué pasa con estas personas que están siendo criminalizadas y están siendo llevadas a los sistemas carcelarios? La respuesta a eso también está incluso en el derecho penal, las garantías para estas personas, por qué son sujetos de criminalización, la política criminal, o sea, el mismo derecho puede contribuir a cuestionar esos aspectos que tú señalabas. Entonces, para mí es como ir por esa vía intermedia. No, en realidad, bueno, solamente acordándome de un tema que tiene que ver con lo de la patologización, una de las cosas que en este proyecto de ley hemos intentado evitar a toda costa, porque, y la verdad, la gente cree tanto en el tema psiquiátrico, psicológico, que asambleístas que no saben mucho del tema, no ha faltado el que nos ha dicho, pero no podrá venir un doctorcito también a intervenir en este tema de la identidad de género, no podrá haber un panel de expertos y toda esta cuestión. Y lo que yo te decía, es peor aún cuando se casan, psiquiatría y derecho o psicología y derecho. Y lo que hay en temas trans es una historia de un matrimonio impresionante, sobre todo en la jurisprudencia que tiene que ver con temas de transexualidad. Y una de las cuestiones que hay que evitar y que ha pasado ya en ordenamientos jurídicos como el español, es que cuando, además de eso, se oficializa un aparataje administrativo al respecto. Por ejemplo, en España hubo la ley de identidad de género y que aparentemente, bueno, es muy sencillo acceder al cambio de sexo y demás, pero a costa de que te declaren enfermedad psiquiátrica, disforia de género, y luego pasar por un proceso de tutelaje. Entonces, una de las áreas que estamos trabajando bastante para neutralizar estos efectos de tanto la psiquiatría, el derecho y todos estos tutelajes que hay, es el trabajar en el tema de la lucha transfeminista contra la tutela patriarcal. Eso ya va más allá del uso alternativo del derecho, de mi proyecto concreto, pero en Ecuador y creo que en general en la región hay una corriente fuerte transfeminista que lo que cuestiona es eso, es como la tutela patriarcal sobre los cuerpos de las mujeres y de otros sujetos que ocupan el lugar subalterno o el lugar social del femenino. Eso lo estamos trabajando mucho, no solo en derecho, en el activismo social, en el activismo cultural y demás, y es esta idea de que hay una serie de sujetos que todavía no son jurídicamente capaces del todo, o sea, capaces de decidir sobre su cuerpo y en ese ámbito hay un ámbito de batalla que se presta muchísimo para luchas compartidas, que es como la otra cuestión que a veces falla, ¿no? Que es esas alianzas entre, al menos en Ecuador hemos intentado muchísimo que, por ejemplo, hacer alianzas entre el movimiento de la diversidad sexogenérica y los rockeros, la gente de las culturas urbanas, porque tenemos puntos en común que tienen que ver con esa tutela patriarcal. Entonces, yo creo que es muy importante en esa lucha para que estas ciencias duras o las duras de las suaves no ejercen un tutelaje irrestricto, es el trabajo compartido desde varios sujetos que ocupamos los lugares sociales del femenino. Bueno, se nos acabó el tiempo por hoy, pero yo creo que discusiones como estas nos pican un poquito la lengua, entonces les queremos extender la invitación a que vuelvan mañana. Mañana ya no es necesario inscribirse, comenzamos nuevamente a las dos y vienen ponencias bien lindas, bien interesantes, experiencias trans y nuevas experiencias desde el Ecuador. Entonces, ojalá nos acompañen y se vengan acompañados. Gracias. 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 Gracias.